Vamos a tachar en verde los que hemos ganado y tacharemos en rojo lo que hemos perdido. Creo que voy a ir tachando Kepri en rojo. Kepri va a ser mi siguiente pick. Yo creo que no voy a ganar ni loco, ¿eh? Oye, ¿esto baila siempre o qué? ¿Qué coño hago con Kepri, tío? O sea, ganar con Kepri yo creo que es infinitamente peor a ganar con Kep, ¿eh? Es que, cabrón, Kep tiene 12 Cs, tío. Y esta mierda que tiene, un ruta a distancia que no me sirve para nada. Siris, tío. Vale, vale, por lo menos limpio los minis. A ver, la build va a ser exactamente la misma que contra el fernuno de la partida anterior. Oye, ¿soy yo o he limpiado antes con un Kepri que un Osiris? ¡Eh, no lleva el Kinox, no lleva el Kinox! Se puede ganar, se puede ganar. ¿Qué me subo, tío? ¿El 2 para limpiar? ¿El 2 o el 3 para limpiar? Tú, que se ha pillado el anti-CC. Es que tiene un Shell, tío. ¿Ojo? Oh, mierda. Mierda, tío. Me he perdido, yo creo, la posibilidad de matarlo ya, eh. Es que ese Shell me jode, tío. Voy a subirme la ulti para baitear. ¿Limpio de un 2 ya? Vale, bien, bien, bien. Es que qué putada, tío. No puedo... No puedo robarle ese red, tío. Voy a tocar los huevos, pero... Fuck. Esto es una putada, eh. Ahí. Bueno. Ahora sí que no puedo hacer nada más. Ah. Bueno, no lleva a Kinox de primero. Eso es importante. Lo malo es que se está haciendo un Domi. Voy a retrasar mi Berserker y me voy a hacer el Telkine rápido. Creo que con las defensas base más mi escudo puede ser... Puede ser buena play. Es que el 3 me quita ataque speed también, tío. Yo me voy a cagar los muertos y está muy roto, tío. Pero es que creo que me lo hará peor. Ojo, tiramos el... Forzamos la ulti fuera. Espérate, 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 espérate. Tío, el pavo está huyendo, brother. ¿Esto es real? Pero la gente, tío. ¿Dónde se han dejado los huevos? ¿Qué está pasando? Pues se me ha metido a contra petardos. El cornu no es igual. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Un trance. Ah, bueno. ¿Y esto qué es? Un kusari, tío. ¿Esto se llama kusari al uno? Joder. Bueno, a ver. ¿Cuánto necesito? Mil más, ok. Voy a subirme el 3, supongo. Los cofres están en el fire. Ya me quita demasiado, tío. Bueno. Voy a ultrar ya para correr. Yo creo que esto es una partida de paciencia, tío. Cosa que yo no tengo ni voy a tener nunca en Might, pero bueno. Estamos jodidos, ¿eh? A ver si consigo que el tío se baquee. De momento tengo bastante más sustain. Tío, limpio de un dobro. ¿Qué está pasando? Una puta no limpiar de un 2, tío. Tengo que estar más low. Vale, pero esto es bueno, ¿eh? Voy in... No, voy a hacerme eso, for sure. Me encanta, pues si ya estás transmitiendo. Se me va a ir en cuanto muere una vez, se me va a ir. En cuanto me hagan un outplay o algo así. Tío, que me quita 240 con el 2. Voy a ver si lo puedo avitar un poquillo. Vale. Vale, vale, me sirve, me sirve, me sirve. No, se le con guardia. No, speak, basura, ataque, speak. Oye, que eso está up. Ah, sí. Uh, cuidado. Cuidado a cerrer, ¿eh? Se me está acabando el blue. ¿Me lo rusheo? ¿Me lo rusheo? Ojo. Y yo, una cosa, una cosa. Esto no quita poco, ¿eh? ¿Habéis visto el último básico? No quita poco, ¿eh? No quita poco, ¿eh? ¿Con el red limpio de una? Tío, no limpio ni con el red ni a cagar en los muertos. Necesito power, necesito power. 45 nada más. Uf. Bueno, a ver si me toca hacer berserk, que no me quita demasiado. ¿Estás a bordo? No, si viene Arty o no. Arty o no se viene porque no está en el paint. El saludito me ha hecho un cartel con los picks y Arty o no está dentro de los picks. Evidentemente, no lo hubiese jugado. Vale, el pago también va full attack speed. No sé hasta qué punto me beneficia a mí eso. ¡Vamos! 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 Yo creo que este box lo gano. Poco se está hablando, ¿eh? De ese boxeo. Poco se está hablando. Vale, buen poke. A ver si lo puedo... Asustar un poquillo. Vale, vale. Bien, bien, bien. Bien asustado, bien asustado. ¡Toma! Vale, bien, 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 bien. Forzamos ulti. Nos llevamos su blue. Le sacamos... Y yo, en verdad, le sacamos pasta de pasta, ¿eh? A ver si me puedo hacer esto. Vaya. A ver, prefiero asegurar mi blue, la verdad. Su torre está sufriendo. Ah, que me estoy pillando también. Vamos a subirnos la ulti, yo creo que... Yo creo que worth, en caso de que nos mate, en vez del uno. Porque el uno no nos sirva nada más que para huir. ¿Me baja Coulomb? No. Que me da approach esto. Vale, una preguntilla, gente. Esto me da approach... Esto me da approach... Durante X tiempo. O solo cuando está puleado. Ahora se me va a cabrear el chaval que me dijo que... Que solo tenía que... O sea, que tenía que leerme las cosas, pero bueno. Además a pegarnos aquí, que sale el red ahora dentro de poco. Vale, esforzamos Shell. Me va a subir, no. No llego, ¿no? No. Bueno, está bien, está bien. Le hemos ganado sin el red. Creo que el pavo no sabe que no estoy en combate. Se la ha olido. Ah, es solo en el pool. Eso es una putada, la verdad. Pero bueno, para un daño early no está tan mal. No está tan mal, no está tan mal. Estamos tirando ahí bien la torre. Quinceis. Me van a follar. Voy a hacerme el Ciclopean antes que la Toxic, yo creo. Vaya. Ojo, cuidado, ¿eh? Nada, nada. Y yo... Esto es otro rollo, ¿eh? Esto es otro rollo, ¿eh? Me he ultiado por si acaso. El pavo corría afuera. O... O si ultiaba afuera. O si me ultiaba in. O sea, la play era buena. Vale, nos tiramos esto ya. Pillamos el Demonic. Y vamos a pillarnos el Ciclopean. La pregunta es... ¿Cuántas posibilidades reales tenemos de hacernos el Fire sin que nos lo roben? Esto supongo que es un ser... Bueno, a ver, esto puede ser de todo. Mirad lo que quito, apa. Me ha dejado bien la ulti. Uh, 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 uh. Vale, ¿esto es Fenix? O es Fire. Yo creo que es Fire. Tiene que ser Fire. Yo creo que en 10 segundos no me da tiempo a tirar el Fenix. Espero haberme equivocado. Vale, bien, 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 bien. Vamos a hacernos esto ya. Antes que el Ciclopean. Tú, que el pavo ha dicho que no. Que me quito el... Que me quito el... El Serruch y me pillo un Brawlers. Me viene del carajo eso, eh. Vale, me viene bien. Seguimos sacando pasta. Creo que voy a esperar a el Red. Antes que ir a tirarle el Fenix. Porque le puedo boxear y si lo mato ahí en el Fenix... Le gano... Le tiro el Fenix igualmente. Vale, vamos a ir del tirón ya. Estaba quedando el tío. Tengo 30 segundos. Voy a tirarle el 3 aquí a ver si el pavo me ultea del tirón. No. Ojo, cuidado aquí, eh. Vale, bien, bien, bien. Me han dado un puto logro con Kefri, tú. Oh, no tengo Blink, tío. Qué putada, cabrón. Vale, pokeamos un poquillo. Pío, yo no sé si voy a poder ganar esto, eh. Ya habéis visto lo close que he estado. Y me he tenido que gastar todo. Igual un Frenzy me entra bien por el culo, ¿o qué? Normalmente voy a pillarme una poti. ¿Cómo veis un Frenzy, señores? Oye, ¿y el Frenzy? Ay, ya no hay. No me lo creo. Es fake, ¿no? ¿Y qué hago para que algo me de Attack Speed ahora? ¿Y daño? Es los Riffing. A ver, supongo que para hacer unos Riffing, pero... O un Thorns, ¿no? No, si lo que quiero es tener yo a Attack Speed. A ver. Ah, no tengo ulti para chasear. El tío se ha baqueado, tío. Qué putada, me he gastado todo, tío. Pensaba que lo mataba, tío. A ver. Voy a hacerme la Toxic. Voy a hacerme la Toxic. Se ha pillado una Aegis, brother. Estás contra un Creepy y te pillas una Aegis. ¿Esto es real? Voy a pillarme... Voy a pillarme unos Riffing, creo. En plan, es muy guarro, pero... Si no, no gano, tío. Ojo, cuidado aquí, ¿eh? Creo que voy a chasear con el 3. No me jodas, tío. Se me pone a Yukear, tío. Lo que me faltaba ya, tío. Yukear a un Kepri, cabrón. Vale, a ver. La clave va a ser hacernos el Red este... Va a quedar rápido. Pillar la Toxic y hacernos el Fire. No, el Sander no me voy a hacer. O sí. Bueno, no sé. De momento nos vamos a quedar una de estos más. La... Uf, ya Full Serrata, ¿eh? Voy a ver si puedo limpiar esta Wave. Vale, vale. El tío está en el Blue. ¿Podemos hacer esto? Vale, bien, 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 bien. Vale, vamos a baitearle aquí en el Fenix. Un Poli, pero es que... No necesito Burst, tío. Necesito que el Pavo deje de huir. Va a baitearle lo suficiente. ¿Dónde coño está este tío? Esto es lo que necesito, esto es lo que necesito. Esto es lo que necesito, apá. Esto es lo que necesito. Esto es lo que necesito. Acabo de ganar a un Osiris con un Kepri. Acabo de ganar a un Osiris con un Kepri. Acabo de ganar a un Osiris con un Kepri. Y me suda tres cojones, brother. Acabamos de hacer a un Osiris darle F6 con un Kepri. Vamos a abrir nuestro Paint. Iba a tachar en rojo a Kepri, pero la vamos a tachar en verde. Para sorpresa de todos. Me parece surrealista, tío. Yba a tachar en rojo a Kepri. 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 Yba a tachar en rojo a Kepri.